Señor, ¿cómo se llama para el que ha fallecido? Cardemio, Melendres, Meromeo. ¿Cuántos años tenía? 32 años. ¿Ese dedicaba a la crianza de gallina? Sí. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Yo no había muerto, yo vivo rojo. Ya. ¿Es tu hermano? Es mi sobrino, carnal. ¿Este sobrino? Sí. Ya. Y lo han salido y lo han matado pues la noche. ¿Cómo lo han matado? ¿Le han baleado? ¿Le han metido? Lo han metido con retrocarga. Lo han metido en la auténtica derecha. ¿Cómo se sabe? Pues el policía ha dicho que lo han baleado. No más no sabíamos. Pero él nos mató el día tarde, sábado, el domingo. No vivía solito. O sea, al parecer él les había prestado que estaban robando sus aves de corral. Sí, pues. Correcto. ¿Y hace cuánto tiempo no le veías a tu sobrino? Yo a mi sobrino he visto más de 20 años. ¿20 años? ¿Y ahora encontrarle muerto? De ahí ya me hablaba, amigo, que venga. O sea, como yo estoy más cerca, yo he estado primerito ahí. Y ahí yo hablaba de un sobrino de... Sí, yo soy su hermano de... Ah, ¿tú eres su hermano? Sí, yo soy su hermano. ¿Cuál es tu nombre, hijito? Mi nombre es Ventura Barco Meléndez. Hermano, ¿dónde estabas tú cuando tu hermano hacía asesino? O sea, yo vivo en San Ignacio. ¿Ah, San Marcas? ¿Ah, San Marcas? Señor, y dime una cosa, ¿con quién vivía tu hermano? Él venía solo. ¿Solo? ¿Tenía su chacra? Tenía su chacra. Ya, ¿tenía su chacra y criaba aves de corral? Sí, criaba aves de corral y cacao también. ¿Es cierto que los vecinos han dicho que cada rato le robaban? Sí. Sí, así es cierto. Bueno, sí, comenta a la gente. Sí, comenta a la gente. O sea, hace más o menos unos cinco años que vine a visitarlo y ahí no ha venido hasta hoy. ¿Y para encontrarlo ahorita muerto? Para encontrarlo. Bueno, ¿cómo le vas a recordar a tu hermana? Él era una buena persona. No tenía problema con nada. No, no era de contra de la boca. No era tranquilo, sino que a veces no vale. Pero, ¿tú pides que se investigue? Tiene que ser así. ¿Más o menos ya piensan quién habrá sido el asesino? No, 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 ni idea. No, no, no. ¿Pero le han baleado acá en el... Sí, pues está baleado acá en España. Bueno. Sí, han lo visto porque hay celulares. Como grabado después, no lo veo porque todavía no vivo hace cinco años. Muy bien, sí. Mi más sentido a pesar. Gracias.